En mi mente, como me hiciste tú, pero olvidaré Ayúdame a olvidar que en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Con su increíble amor en el instante Como quieres tú, porque te olvides, estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución, no sé Quiero dar, terminar toda la vida Yo quiero olvidarte Y yo no sé Todo el sol y todo Siempre en mi mente Como tú, 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 siempre en mi mente Siempre en mi mente Vida mía Y yo no sé Vida mía Y yo no sé Y yo no sé Hey, bien Y yo no sé